El sacar el disco, te lo pregunté hace rato, no hubo algún momento en que decías y donde no pegué, que fue lo que te pregunté, qué miedo sacar un producto y decir y donde pase desapercibido, porque cuántos discos, cuántas cosas pasan desapercibidas, ¿no? ¿Era un temor? ¿Llegaste a no dormir por eso de repente? Sí, y fue justo antes de empezar a grabar el disco, ya cuando lo teníamos preparado, ya teníamos todo listo, pero para mi suerte, la disquera me apoyó muchísimo y me dijeron, no te preocupes, no queremos que vendas mucho, no queremos... Y obviamente es su negocio, lo sabemos todos, sin embargo, ellos me quitaron esa carga encima y me dijeron, no nos importa. Queremos qué impacte el disco. Queremos que salgas y te diviertas y lo hagas y la razón por la que queremos continuar contigo y te seguimos firmando y queremos sacar tu disco, es porque siempre has tenido esa alegría y siempre te ha gustado la música y es lo que nosotros queremos, que hagas música y ya, entonces me divertí más todo. ¿Quién de los ex-OB7 ha sacado disco? ¿Tú? Lidia, Lidia Ávila y Amo. Esa es, un aplauso para la China y a... ¿Mariana? Mariana acaba de sacar su disco hace poquitito, es que oí el sencillo, pero no sabía si ya salió el disco. ¿Ya salió el disco o todavía no? No, pues no. No, todavía no. Pues esperemos que venga aquí otro rollo, pero realmente, bueno... Ah, no, pues no, Mariana está en el otro lado. Oye, como es una cara tan familiar en Televisa, pero bueno, está con el jardinero, ¿no? Bueno, está bien. No, pues suerte, suerte, que le vaya muy bien allá, que le vaya muy bien allá y algún día estará de regreso por acá. Pero lo bueno es que te los topas, todos nos topamos en los aeropuertos, en algunos lugares. ¿Cómo te ha ido de presentaciones personales? Bastante bien, llevo apenas tres conciertos. ¿Qué se siente estar solo, güey? O sea, puede haber, hay músicos y hay coristas, hay gente, los coros, pero... Hay covers, hay covers en el concierto, pero hay covers de Prince, de Michael Jackson, de Stevie Wonder. A ver, un pedacito. Ok, de la que sea. De la que quieras. A ver, que te sigan. Ahí está subiendo en vivo, que te sigan. A ver, pues... ¿Cuál? Stevie Wonder, venga. Venga de ahí. Hasta los lentes los traes. Es la... Claro. De la de Stevie Wonder. A ver, ya nomás voy así y me pongo trencitas. ¿No? No me pagues, Andy. Un segundito. Venga. ¡Venga, ya nomás voy así! ¡Venga, ya nomás voy!